ah como va? anda aquí viendo paisaje en dos mangas tirando el rulo, tirando el rostro ¿me traje a maimor? me traje a maimor y al otro primo a joni maimor? ajá ¿qué es lo que vas a hacer hoy? yo yo estaba aquí, para ir y nos arreglar unos peritos que vio por aquí ¿es que? este animal que estaba aquí para traerlos los vecinos, a los vecinos, ahí va a los que tienen sus gatitos a los que tienen sus peritos y los que tengan por ahí me entiendes y la gente que te tira tanto y qué pasó con carmen los cuatro meses para la hora de la hora de la mañana la febre a cheque de esto que estaban a las 8 de la mañana de oro para pedirte piso de oro no tengo un acento medio raro vamos a ir a la esposa pero la gente va a poner el traje de baño a la hora de que yo la mañana pero de la mañana ya no volví a ver nada ¿Quién estaba tomando? No sé, pero que ya como llevaba un 6 con 4 cervezas para tu casa que ya dejé la empila ya y cheque pues queda, pues, volviendo No, pero fíjate que nos mató el alucín nos mató el alucín porque le estábamos a traerla y está llegando la familia de los maflores todos los van a playar ahí viene el primer perrito ahí viene el primer perrito venganse para acá venganse para acá imagínense, quiere comer ahí la vamos a regalar le tiene miedo a Maynor a Maynor yo le quiero proponer algo le quiero dar un reto reto? ajá, ¿cómo haces? a que nos tiremos desde aquí a ti no, si lo tiramos los 4, sí si lo tiramos los 4, sí hay unas salvatores para cada uno y un buen pedacito de pollo puro tajo puro tajo como miras el ganado ahorita no, está demasiado el ganado está llegando buen ganado hay buen ganado ahorita ¿para qué gente? aquí vienen dos mangas tajo, tajo sí, está llenado aquí que va a estar un hermano pero ¿sabes a quién me ha visto? al buscacho que estaba ahí a la muchachona ah, sí, fíjate que no ha venido hasta que raro más que el último día de vacaciones de vacaciones pues de turistas ¿y cuándo lo agarró el agua aquí? a el juez lo agarró lanzando si ahora aquí agua cero champa cae y la levanta para arriba es puro café puro chocolate ¿cómo te vas a tirar Johnny? yo sí yo no, yo no ahora va a tirar para tirar más arriba allá va a ser el reto allá va a ser el reto donde están hackeos y potes y de ahí y allá a ver yo me tiro es que hayan muerto varios que me voy a realizar una piedra de esas yo no me tiro voy a bañar yo no me tiro no yo mejor me baño por ahí para respirar menos yo sí me voy a tirar me voy a ir a tirar y allá pero si no dice que no yo sí me quiero ir a tirar ya día ya día no me aviento de ahí siempre que había cometido se está poniendo bueno el ambiente es lástima que Carmen no vino ahí teníamos la zanga, el brasiel pero el alcohol es muy fácil si usted no sabe beber, Carmen se me empieza desde la mañana no es fácil, ahí estuvimos haciendo planes Carmen le digo vamos con todo vamos para la zona de los maflores vamos a bañar, a disfrutar vamos a cerrar la semana tarta lo bello es lo bello lo bello es lo bello, no ocupamos gastar mucho para disfrutar ¿cuánto gastamos aquí? gastamos en un 12 gastamos con unos mil en fila, unos 45 dólares compramos dos pollos, los viste los pollos chico ahí traemos los pollos, los hemos comido todavía ¿qué te parece que es un pollito hermano? no hombre es macizo, para qué? queremos a bañar un rato para empezar a comer para agarrarles con ganas para agarrarles con ganas como pega hambriete cuando uno estaba bañando también me entiendes ayer Maydor no estaba en los flamen y hoy es el primero que está ahí tenés una suerte Maydor sí pues tenés una suerte de Maydor y Yoni ¿cómo va? Maydor te ha portado bien ¿te ha portado bien? a 100 a 100 bueno mi gente, vámonos para la piedra ahorita nos vamos a ir a tirar de allá fuimos pues está rica, está rica ay Dios mío, salto Maydor ¿cómo va? ay ya vamos atrando ya vamos a hacer los castillos vamos a hacer el salto del ángel ¿ah? ¿ah? el salto me hubiera quitado la camisa pero ¿y dónde me pongo? no hombre, no, después ¿después? después nos quitamos la camisa ¿dónde me pongo el micrófono si me quito la camisa? no, no puedes quitarla no te la puedes quitar ahorita ¿no puedes ir a los cuadritos? no, más a te pude los 15, los 15 ay vamos para el salto del ángel mi gente ay con esto nunca nadie lo ha grabado no, no, no nunca nadie ha grabado el salto del ángel que vamos a ir a hacer ahorita nos vamos a tirar de aquí a piedra allá mirame para allá sí, dale, dale para allá ya estamos adentro apuntame para allá ya estamos adentro ay, no, pero no, pero eh lleno lleno, lleno, lleno me lave, güey, más sería la onda ay, Miguel Miguel saluda a la señora, saluda un saludo para la nena que está allá de chorcito negro ¿de chorcito negro? parece que hace ejercicio sí, a ver, sí no quiere perder la figura, eh o pierde la figura, eh sí y allá están los niños no quiere perder la figura ¿qué dijo que vamos a subir nosotros? vamos a subir por acá, eh por acá, por acá la suena voy por ahí vamos a subir venganse, venganse, olo, síganme sigan, sigan, siganme los pueblos sigan viendo a ti vamos para el salto del ángel aquí está el que más come baleada aquí está el que más come baleada ¿todo perrito? todo bien bueno, bueno 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 hey, no, que qué chasad chido ¿qué te voy a pegar? venganse para acá venganse para acá vámonos para arriba vámonos para arriba vámonos para el salto del ángel ¿ve? vaya ¿quién es que va a tirar primero? saludos hey, ajá ¡chino! 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 saludos aquí, vaya ponlele para allá el micrófono vamos ponlele para allá la cámara ahí nomás ¿qué es ese? poneme para acá ojo ahí ojo, ojo no se me vayas a caer aquí se quita ahí nomás ¿qué es ese? ojo no se me vayas a caer no, es que aquí de aquí nomás está bien vámonos para allá déleme para allá mira, mira, mira poneme para allá mira cómo va mira, a ver nunca nadie ha grabado el salto del ángel bueno, mi gente dale, porque yo no me cuadra mucho ojo, dame acá dale, dale, dale ahí nomás ahí nomás dale yo no voy yo no voy vamos para arriba aquí no no puedo nadar ¿cómo? no puedo nadar no puedo nadar Maynor, ¿y vos puedes nadar? no creo que no pueda nadar no, sí puedo, sí puedo nadar ¿ah? sí puedo ahí entonces ajá dale, tírense dale, que anda el micrófono aquí dale, dale dale, dale ¿ah? oh, ya lo dejamos y lo venimos a hacer después aquí lo vamos a dejar ¿ah? aquí lo vamos a dejar ¿ah? aquí lo vamos a dejar estoy parado aquí estoy parqueado no, ve por acá ve la casa, por ahí ahí está listo, raza usted dice que por ahí le quería atirar yo por ahí no me animo porque me puedo yo puedo caer yo por ahí no me animo ah, pero el micrófono hay pedo ahí hey, anda el micrófono ahí entonces sí, aquí lo ando traje lo mejor que te cae para arruinar la onda sí la de mi curó me contra el agua pues entonces traje lo pues que más ve solo que te grabe gracias hombre ¿te cae lo que ve? sí sí, por ahí está el toque vaya nada, micrófono espérate 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 agarrate 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 solo eso agarralo agarralo agarrate agarralo ahí ya se le voy a la gorra se le voy a la garra tiburón te va a hacer no de aquí me puedo tirar no aquí estoy bien aquí estoy bien no clavado no clavado de clavado no se me metió en el oído de clavado clavado vas a caer ahí de pie, de pie dale, dale Jenny dale dale vamos, vamos para allá arriba balanza mamá siempre voy para arriba no, ya Tranda es la primera vez ya le gusta a uno ya vamos para arriba la posa, el salto del ángel ajá está alto patrón está alto patrón me da la mano está alto aquí activo el berretecito óigame, está alto oigame, está alto oigame, está alto alto no es fácil tirar de aquí vamos a tirar de aquí se le aculera el alma ajá cuidado chino aquí está vamos 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 tenemos aquí papi no 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 saludo a la cámara aquí estamos bien 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 y aquí nos vamos a tirar no ¡no no 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 y aquí está no ay ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!